Ilya Topuri tiene una predicción audaz para su primera pelea por el campeonato del UFC. Topuri habló en primer lugar cómo ha sido su preparación para su combate contra Alexander Volkanovski. Topuri cree que el tiempo en la cima ha expirado para Volkanovski, que ahora tiene 35 años, y se ve a sí mismo como una mejora del campeón de peso pluma. Es un momento en el que Dios me dará la oportunidad de brillar una vez más. He esperado y he visualizado este momento una y otra vez, y lo que te digo, no puedo esperar de vivir mis sueños con los ojos abiertos. Lo que me hace diferente es que yo creo que soy un representante de la nueva generación de las artes marciales mixtas. Traigo un estilo evolucionado en todas las áreas del deporte, de pie, en la lucha, en el suelo. Entonces me considero un peleador mucho más completo y efectivo y finalizador que Alexander Volkanovski. La experiencia está de su parte, pero la sangre joven está de mi parte. Es mi momento. Los tiempos de nuestro padre son los mejores, así que me ha preparado muy duro para este momento. No va a haber ningún fallo. El contendiente invicto de peso pluma se ve no solo destronando al campeón Alexander Volkanovski en el UFC 298, sino también acabándolo y en el primer asalto. Volkanovski aún no ha perdido unas 145 libras en sus 10 años de carrera como luchador profesional de MMA. Sin embargo, Topurio está seguro de que hará el trabajo contra Volkanovski el 17 de febrero. Me visualizó finalizándolo en el primer asalto. Seguramente uno caos. Si es que no se va a tirar hacia mis piernas, te voy a acabar apagando las luces. Topurio también tocó el tema de su animosidad con Alexander Volkanovski. La verdad que no viene de ninguna parte. Lo único que me ha empezado a llamar como poco humilde, arrogante, y no sé, por tener confianza en ti mismo o que te empiecen a llamar arrogante, en mi mundo eso no existe, ¿no? Trabajamos para tener confianza, para tener la autoestima arriba y nunca rebajamos a los demás, ¿no? Entonces, si por eso estoy considerado como un arrogante y poco humilde, bienvenido sea. ¿Qué puedo hacer yo con esa opinión? Para finalizar, el Invicto envió un mensaje de agradecimiento a todos sus fanáticos que lo han apoyado a lo largo de su carrera. El mensaje siempre es el mismo, ¿no? No tengo nada más que palabras de agradecimiento hacia todas las personas que me ayudan y me apoyan y me han seguido hasta este momento. Y una cosa que está por seguro que van a estar súper bien representados el 17 de febrero y volveremos a casa con el cinturón. ¿Qué te han parecido los comentarios de Iliato Puria de cara a su combate por el título de las 145 libras ante Aleksandr Volkanovski en el UFC 298? Israel Adesanya tuvo una respuesta ingeniosa al ser elogiado por su legendario título del UFC. En febrero del 2018, Adesanya peleó bajo la bandera del UFC por primera vez con un récord profesional de MMA de 11-0. El kickboxer, convertido en luchador de MMA, rápidamente avisó a la división al ganar cinco peleas consecutivas, incluida una victoria por decisión unánime contra Anderson Silva. El sexto combate de Adesanya en la promoción fue una legendaria pelea por el título interino de peso mediano contra Kelvin Gastelum en abril del 2019, que Israel ganó por decisión unánime. La valiente actuación inició el mandato del campeonato de la filial del City Key Boxing, que duró tres años y cinco defensas del título de peso mediano. Entre finales del 2022 y principios del 2023, Adesanya soportó una serie de dos peleas contra su viejo rival Alex Pereira. Este último ganó la primera y fue enocado en la revancha inmediata. En septiembre del 2023, The Last Stylvander sufrió una derrota por decisión unánime contra Sean Strickland, poniendo fin oficialmente a su carrera como rey del peso mediano. La división de las 185 libras del UFC se mudó temporalmente sin Adesanya, pero su carrera de 2019 a 2023 nunca será olvidada. A principios de esta semana, ESPN compartió un tributo para The Last Stylvander en Instagram al brindar este mensaje con una foto de él, sosteniendo dos títulos del UFC. Y se arraiga la desaña de 2019 a 2023. 11 peleas por el título, 10 eventos principales en pagos por evento, 8 victorias en peleas por el título, 5 defensas del título, 2 veces campeón de peso mediano, una de las mejores arrachas de 4 años en la historia del UFC. Adesanya respondió en una sección de comentarios diciendo, El 20 de enero, Sean Strickland no pudo defender el título de peso mediano del UFC por primera vez, cuando Drikus Duplessis lo destronó por decisión dividida. La decisión de los jueces fue cuestionada por la comunidad de las MMA, lo que no deja claro quién será el próximo en la primera defensa del título de Duplessis. Isarrala, Adesanya y Duplessis tienen una intensa rivalidad que se remonta a mediados del 2023. Como resultado, se han extendido rumores acerca de que Drikus podría querer defender su trono de peso mediano contra Adesanya el 13 de abril en el muy esperado evento principal del UFC 300. Dicho esto, el UFC podría tomar otra dirección para la próxima pelea de Duplessis, ya que Kamsa Chimeb y Sean Strickland esperan desafiar al rey sudafricano. No obstante, se espera que Adesanya regrese al octágono en 2024, con un título mundial potencialmente en juego. El contendiente de peso ligero del UFC, Renato Moicano, expresó recientemente su decepción con la atmósfera en el UFC IPEX, y se opuso firmemente a pelear allí nuevamente. Moicano se enfrentó a Drew Dover, número 15 en el ranking en el evento coestelar del UFC Vegas 85, el fin de semana pasado, en la base de la promoción en Las Vegas, donde obtuvo una reñida victoria por decisión unánime, después de 13 rondas de acción de ida y vuelta. Luego de su victoria sobre Dover, el brasileño de las 155 libras expresó su opinión sobre pelear en el UFC IPEX, destacando el ambiente que se genera con la asistencia de una audiencia llena, dijo lo siguiente. Hablo como fanático y como peleador, vi muchas peleas en el UFC IPEX y no es lo mismo, y para los peleadores sucede prácticamente igual, es más como una sesión de entrenamiento. Moicano añadió, se sintió como una sesión de entrenamiento porque no había gente, otra cosa fue una locura, porque hay mucho silencio y en la esquina pueden seguir hablando con los árbitros todo el tiempo. Renato Moicano ha calificado a Michael Chandler de desesperado en medio de la búsqueda de Conor McGregor por un gran día de pago. Chandler y McGregor parecen estar en curso de colisión, pero no se ha anunciado una fecha oficial para su pelea. Ambos aparecieron como entrenadores a rivales en la última edición del TAF el año pasado, pero los problemas del irlandés con la usada impidieron que la pelea llegara a buen término. Chandler recurre con frecuencia a las redes sociales para mantener vivo el enfrentamiento, y Moicano incluso afirma que las suplicas del excampeón de Bellator son divertidísimas y tontas. El brasileño dijo lo siguiente al respecto, Michael Chandler está tan desesperado por conseguir esta pelea, casi está suplicándolo, está casi de rodillas, McGregor, pelea conmigo, simplemente creo que es gracioso. Michael Chandler solo está tratando de conseguir la pelea y es un poco aburrido si me preguntas, es lo que es. ¿A quién te gustaría ver como el próximo oponente de Renato Moicano luego de su victoria sobre Drew Dover? Los leemos. ¡Gracias!